prepárate para vivir un domingo de orgullo y celebración a la mujer latina comenzando a las 3 con Miss Universo Las Nuestras seguido a las 6 por Miss Universo celebrando nuestras reinas a continuación a las 7 el evento más glamoroso del año Miss Universo y cerrando esta gran noche a las 10 Miss Universo La Celebración con todos los detalles de cómo les fue a las nuestras en esta noche mágica Miss Universo a partir de las 3 PM 2 Centro por Telemundo y en la app